Música Hey, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack Y hoy por fin os voy a poder enseñar a mi nuevo perrete, Willy el Perro Bueno, yo lo llamo Willy, pero en Youtube para distinguirlo de el auténtico Dios Pues lo llamaré Willy Perro, ¿no? O algo así Y bueno, como muchos imaginaréis, estamos ante una nueva serie Se trata de El Diario de Willy Bueno, ya veré cómo lo llamo, es que ahora mismo no estoy muy creativo Va a ser una serie de vídeos que traeré a Youtube con no demasiada frecuencia, ¿vale? Tampoco quiero explotar al perro Así que trataré de traer esta serie pues como una o dos veces al mes Y en esta serie os voy a enseñar pues cómo va creciendo Willy Cómo le voy a ir adiestrando y educando poquito a poco Y también quería aprovechar el vídeo para daros un mensaje un poquito de concienciación Sobre cómo ayudar a los animales rescatándolos de la calle a través de protectoras Pues para poder darles una familia y una casa donde vivir, ¿no? Como es el caso de Willy, que es un cachorrito Y entonces os hablaré también un poquito de cómo he conseguido adoptar a Willy Qué proceso he tenido que hacer y cómo lo he hecho Y bueno, ya que hablamos de Willy, ¿por qué no explicaros un poquito sobre su origen? Willy, al igual que sus hermanos, fueron encontrados en una caja, en una gasolinera Casi muertos de hambre porque habían sido abandonados pues por alguna persona, ¿no? Por suerte alguien los encontró y se los hizo llegar a una protectora Que ha sido la encargada pues de rehabilitarlos para que tanto física como emocionalmente Se encuentren bien y no estén ni desnutridos, ni enfermos, ni traumatizados Por cierto, en este punto quiero mandarle mis más fuertes felicitaciones a la protectora Arca de Zeus Que ha sido la protectora pues que ha hecho posible que Willy esté hoy conmigo sano y salvo Por el buen trabajo que han hecho Porque de verdad, el perro a pesar de haber estado desnutrido en una caja Que ya no solo por los problemas de salud que produce eso Sino también de la cabeza, ¿no? Del trauma que puede generar El perro se encuentra perfectamente sano Es súper tranquilo, súper sumiso Le gustan mucho las personas, es muy sociable Llevo algunas horas con él pero la verdad es que estoy súper encantado Ahora os explicaré un poco cómo ha sido mi primer día, mi primera noche con Willy Pero vamos, estoy encantado, enamorado de Willy, ¿eh? Dicho todo esto, también quería aprovechar para todos los que queráis colaborar con esta protectora Os voy a dejar abajo un número de cuenta bancaria Por si queréis hacer donaciones a esta protectora para que pueda seguir rescatando animales Y ayudándoles a conseguir familias Puede que cuando yo diga animales no suene muy importante Pero realmente si exponemos nombre y cara, como es el caso de Willy Y vemos lo que son realmente, ¿vale? Son, pues, pobres animales, ya sean perros, gatos, que no tienen la culpa de nada Pues nos damos cuenta, ¿no? de lo serio que es el tema Entonces lo dicho, te dais en la descripción un número de cuenta También os voy a dejar links a sus páginas webs y redes sociales Por si queréis pasaros, pues, para ver qué perritos tienen Por si queréis haceros con alguno Y para que podáis estar atentos porque se supone que dentro de poco Si no lo han hecho ya, van a publicar una foto de mí con Willy Pues del día que lo adopté Ah, y se me olvidó comentar que si quieres ayudar a esta asociación Y no puedes adoptar a un perro También, además de donar, puedes apadrinar a un perrito Que es que por un euro al día pagas la manutención y el cuidado del perrito Y te dejan ir a visitarlo, puedes sacarlo a pasear E incluso te dejan llevarte al perro durante unos días a tu casa O de vacaciones si quieres Y, por supuesto, aparte de donar dinero También puedes donar comida, comederos, correas Y cosas que puedan necesitar los perros Y dicho esto, una cosa más que no me atreví a decir hasta ahora Pero que, bueno, muchos me habéis estado preguntando Y le pregunté, pues, a la encargada de la asociación si podía decirlo Como muchos sabéis, si me habéis estado preguntando Willy tiene hermanos, ¿vale? Tiene hermanos tanto en Madrid como en Murcia Los de Murcia no sé dónde están, sinceramente Pero los de Madrid os voy a dejar una dirección de la tienda en la que están Por si alguno, pues, quiere o le hace ilusión adoptar a uno de los hermanos de Willy Por favor, aquí pido de verdad que todos los que seáis de la zona No vayáis a acosar a los pobres hermanitos, ¿vale? Que bastante mal lo han pasado Como para que vayáis a verlos solo, pues, porque os haga ilusión, ¿vale? Eso no es un zoológico Entender que son animales que se están rehabilitando Que lo que necesitan es una familia Así que, bueno, voy a dejar la dirección también de la tienda Por si alguno quiere adoptar a uno de los cachorros Porque si no recuerdo mal Uno o dos cachorros todavía no habían recibido solicitudes para ser adoptados, ¿vale? Esto lo comento porque para adoptar a un perro Y aquí viene como he adoptado ya a Willy No es tan fácil como llegar y decir Venga, me quedo con este, ¿no? Bueno, te hacen rellenar una solicitud En la cual ven tu perfil como persona Ven si vas a poder hacerte cargo del perro Si eres responsable Y bueno, una vez mandas la solicitud Simplemente, pues, según seas mejor o peor candidato Para ser el dueño de ese perro Pues te ponen una lista, ¿no? Que estarás más arriba o abajo Así que nada, el día de la adopción Simplemente fui, quedé con la protectora Me hicieron una entrevista personal En la cual, pues, me comentan Pues, algunas cosillas Y una vez ven que está todo en orden Pues, firman los documentos Y te llevas el perro, evidentemente, gratis Porque no es un negocio, ¿vale? Se trata de darles una familia Y esta es la historia sobre cómo Willy ha llegado a mí Y espero que a muchos os inspire A la hora de, pues, de una nueva mascota en el futuro Pues que os replanteéis dos veces El tema de comprar un animal, ¿no? Porque al comprar un animal No solo le estáis quitando la oportunidad De tener una familia a un cachorro, ¿no? Sino que estáis favoreciendo Todo un negocio de explotación En el cual, pues, tienen perros De puras razas enjaulados Que solo los usan para criar Y hay mucho tema oscuro Alrededor de todo eso, ¿no? Y bueno, dicho todo eso ¿Cómo ha sido mi primer día con Willy? Pues la verdad es que estoy encantado, ¿vale? O sea, buscaba un perro que fuese tranquilo Manso, listo Y sobre todo limpio, ¿no? Y este perro, o sea Todo 10 de 10 Llegó a casa Al principio sí que lloró un poco Pues claro, es la primera vez que sale de la tienda Está separada de sus hermanos Pero bueno, muy listo Desde el primer momento ha sabido Pues cuál es a su rincón de la casa Ha sabido encontrar el cuarto de baño Ha sabido encontrar su cama Sus juguetes Y de momento, muy bien La noche suele ser lo peor Que suele estar ladrando Chillando y tal A pesar de estar aquí Que está un poquito aislado No está al lado de mi cama Ni nada Ha estado callado toda la noche Se ha portado genial Ha dormido genial Y vamos Es que es una joya de verdad Espero que lo que sea el diario de Willy Que no me decepcione Y que podamos enseñarle Pues toda clase de trucos Porque, a ver Por si alguno no lo sabe Yo siempre me han gustado muchos animales Siempre he tenido perro toda mi vida Antes tenía un loro Que se me escapó Pero bueno Que sabía de todo Le enseñé a hacerse el muerto A colgarse A acudir a la llamada Y entonces Pues a ver si con Willy Puedes hacer un poco lo mismo Convertirlo en un perro Educado Y que vamos Que haga todo lo que se le pida Ah, por cierto Pues si a uno se lo preguntaba No No tengo grabaciones De la adopción Porque estaba muy nervioso Además tenía constancia De que Habían estado yendo suscriptores Desde que hice el vídeo anterior Que no sé la verdad Como averiguaron Donde estaba Willy Sin ningún momento Dije ninguna dirección Pero bueno Entonces estaba muy nervioso No solo pues por el perro Sino por si pudieran aparecer suscriptores O algo Que he hecho aparecieron algunos Y me dan dibujitos Y muchas cosas Así que Muchas gracias Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau